hola mi gente espero que estéis bien aquí he estado de nuevo aquí no ha dos y final mis porque aún nos dejamos en activo el capítulo que ha habido paso un montón de cosas un montón de escenas me decimos a no me acuerdo cómo se llama este hombre es de la guitarra siempre se me olvida el nombre de este hombre y también le pega un buen perroco a goofy y hermano y esta música y seguimos para el antemano prefiero no sigue hablando vamos para adelante que no paga en esta música digo que me encanta tú 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 qué les pasa y se queda un palado sagnas quieres decir su incorpóreo el líder de la organización 13 un momento ahora lo entiendo sabio ansen vengo a pedir su consejo me alegra tener la oportunidad de hablar así amigo mío estoy intrigado con tu hipótesis y me resulta difícil con tener las ansias de ponerla a prueba aún así me preocupa la estabilidad de los mundos sí a mí también me preocupa las puertas que han aparecido el lugar que buscan los sin corazón temo que mi investigación haya provocado todo esto maestro ansen con respecto al experimento que le presenté el otro día con su permiso quisiera continuar lo prohíbo olvida lo dicho de las puertas y el corazón de todos los mundos ese lugar no debe ser profanado pero un maestro ansen he estado pensando esa voz sea north será mejor olvidarse de todo eso la verdad sé yo con el grupo de la tierra tío ya me acuerdo el serán o el aprendiz de ancianos el líder de la organización 13 es el incorporio deseas con los grafos de petición 2 ahí viene, ahí viene es verdad que he dicho un poquito en el anterior capítulo y este capítulo estoy diciendo un poquito de spoiler y tal pero bueno me sale del alma y decirlo venga aquí viene una parte que a mi me encanta contra toda esta gente yo lo digo ya por eso que esta es mi parte favorita del juego luego lo que ha pasado y ahora esta batalla a mi en persona me encanta y me acuerdo que las primeras veces que me voy a repetir una y otra vez y eso que estoy hablando en dificultad no más mira esta música esta música me encanta a mi acá aunque ese periodo sigue apretable y eso es vamos Vámonos. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Uy! ¡Mura! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Atrás! ¡Se acabó! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Eso es! Sí, el truco para esto era utilizar la habilidad de esta gente. ¡Siempre que podáis! Porque así me enseñáis a un montón de a la vez. ¡Eso es! ¡Sol del 7! Esta música a mí me encanta. ¡Tengo que besar a mil! ¡Bien! ¡Se acabó! ¡Uy! ¡Es que claro! Que cada vez que sale por todo y todo está etano ahí viene. Y alguna vez me sale un poco rana. ¡Atrás! ¡Lo es! ¡Eso es lo que nos libramos! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Bien! ¡Toma esa! ¡Y no va a dar de atacamos! ¡Si no! ¡Como lo pillen! ¡Se acabó! ¡Uh! ¡Atapa! ¡Atapa! ¡Toma esa! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Aprovecha todos los recursos que tengamos! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Ay, que me queboqué! ¡Ja! ¡Una! ¡Son las 7! ¡Vamos! ¡Que no vamos! ¡Bien! ¡Ja! ¡Toma esa! ¡No la siente! ¡Atlapa, atlapa, atlapa! ¡Toma esa! ¡Este rayo mortal! ¡Atrás! ¡Toma esa! ¡Atrás! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Una cosa o la otra! ¡Bien! ¡La vida sanadora se nota, eh! ¡Porque cada vez que mata a X enemigo! ¡Se acabó! ¡Escupea vida! ¡Y eso ayuda aquí, vamos! ¡Y se nota que ayuda, eh! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Porque me están dando y estoy recuperando cada vez que me mato a X enemigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos 84! ¡Toma esa! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡A la primera vamos a conseguir! Yo me acuerdo que subo... Yo siempre juegas en modo dificultar los más Y siempre me ha costado... ¡Una! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Vamos a ti! ¡No, no, no, no! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Se acabó! ¡Bien! ¡Ah! ¡Que me estoy viendo negro! ¡Bien! ¡Pura! ¡Bien! y no 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 ataca ataca eso es de ese momento toma esa no ataca dale la padre de atacar el soa son la siguiente no queda bien esta gente se acabo bien eso es que ando no esta yo me vi me vi me vi me vi muerto a que momento me vi ya yo muerto toma es que si si te alejas hay que tener un cuidado ese momento porque si no muerto caray ahí esta vamos dando por culo dios como me encanta esta batería por la música y todo y los combates esta muy guapo hace mucho ya que me desprendí de ese nombre suéltalo incorpóreo donde esta kairi y riku no se nada de ninguna kairi en cuanto a riku tal vez deberías preguntarle a tu rey ya se y chivo ya se ha ido ya no hay mas y goso que está pasando habéis caído directo en su trampa a ser vamos es todo un montaje de la organización trece semnas os está utilizando para destruir a los sin corazón ese es su plan maestro el individuo que acabáis de ver su líder lo captas xmnas la organización trece quiere librarse de los sin corazón eres muy cortito cada sin corazón que abate esa llave espada libera un corazón cautivo y eso es lo que la organización busca que piensan hacer esos tipos o los oraciones no me chivaré javier tú tú eres el que ha secuestrado a kairi bingo me llamo axel se te escapó ¿no? lo cogió nos aseguraremos de que reciba el máximo castigo ¿eh? todo eso me da igual déjame entrar en el reino de la oscuridad ¿vale? si es kairi lo que te preocupa tranquilo estamos cuidando muy bien de ella llévame con ella ¿tan importante es para ti? si más que nada demuéstrame cuánto te importa te lo ruego así que te importa de verdad en tal caso la respuesta es no maldito ¿estás enfadado? ¿me odias? toma esa rabia y diríjela hacia los sin corazón pobre sin corazón acumulando corazones sin sentido sin embargo ni se imaginan el verdadero poder que albergan la furia de la llave espada libera esos corazones que se concentran en la oscuridad sin dueño libres hasta acabar formando el reino de los corazones kingdom hearts y cuando llegue ese momento por fin podremos existir realmente pero ¿qué diablos estás farzullando? kingdom hearts me pertenece a mí el corazón de todos los reinos el corazón de todo lo que vive un dominio llamado kingdom hearts ha de ser solo mío maléfica no no más sin corazón no acepto órdenes de ti necia oh no yo mantendré a estas criaturas a raya tu idea la forma de aniquilarlas para siempre maléfica no te equivoques ten por seguro que algún día me vengaré de ti maléfica márchate no acepto órdenes de ti pero ¿qué pasa con veamos ¿dónde la dejamos? pero bueno os digo machese y no machese o quedateis ahí ¿de parte de quién estáis vosotros? los sin corazón siempre se alían con el más fuerte bien bien libera más corazones y no fue su visita con mil que acabo de aniquilar más de mil en esta batalla no los corazones puede que todo cuanto hemos hecho no haya servido de nada ¿qué voy a hacer si no puedo usar la llave espada? imbéciles no se puede confiar en vosotros para nada ¿qué acaba de pasar? informe ANSER 1 un informe secreto escrito por ANSER lo que puede ver en el diario de Pepito Sora Donald Goofy tranquilo no sucumbieran tan fácilmente ese elegido de la llave espada es un chico con suerte y se machan hasta pronto Sora Sora knows the truth now the more heartless that he defeats the closer he is to becoming our perfect puppet this new knowledge will make him that much harder to control what is it matter really whatever his circumstances Sora has never been able to help himself from saving people from the heartless exacto it's what his pure little heart wants there the dice have been cast things are in motion he can't stop this nothing is set in stone if the dice aren't in your favor it will share demyx's fate the fun is in not knowing isn't it what is the point of betting on something if you already know the outcome are you sure that defeating him won't derail the organization's plan if he is to die so easily he is of no use to us la voz de inglés de segna y brutal eh no de de todo le pega como anillo al dedo la voz de inglés de todo a veces la ayuda surge de sitios inesperados evite lo potente que es la voz que es uff pero que tiene que poner de filtros o algo seguro poco que a veces ayuda puede que todo cuanto hemos hecho no haya servido de nada que voy a hacer si no puedo usar la llave espada imbéciles no se puede confiar en vosotros para nada ah que sitio es este será el reino de la oscuridad kairi riku 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 ese tiene que ser riku un helado y la foto de de ello y roxas 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 me ha venido ese nombre de repente él es roxas ¿seguro que quieres comerte eso? ¿seguro? no por si y como coño y no y no jodió la foto ni se es que esos polos no se derritan nunca o que se no come ni nada que 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 lleva el polo ese que usalo yo también para hacer un negocio no jodas vale una porta menos una cerradura menos perdón Ahí va Aún no Tengo que buscar a Kairi Helado Helado hallado dentro de la caja Es refrescante Y sabe muy bien Foto Foto hallado dentro de la caja Se ve a la jaine y a la pandilla Frente a la mación de la hebilla brúsculo Si yo digo la verdad Soy yo Cada vez que veo esa foto me da Una foto y un helado Parece alguna especie de pista ¿Y quién nos las habrá dejado? Me da un Me da una tristeza loco El pobre Rosa ¿Rico? ¿Tú crees? Algo me dice que sí Sí, a mí también Oye ¿Y si vuelven los sin corazón? No puedo usar la llave espada Eso solo beneficiaría a la organización Pero Soda Tienes que usarla Si no luchamos Los sin corazón Seguirán haciendo daño a la gente Exacto No tienes otro cojones Soda Es que no lo tienes No tienes otro cojones Tienes que usarla, sí o sé Y bueno Amigos míos Yo creo que ya Dejamos este capítulo por aquí Mejor dejarlo ya Por aquí ya No quiero que se me sea demasiado largo Así que nada Mi gente Porque la actividad Ya se me hizo bastante largo Pero por la cinemática Y porque claro La cinemática Y los combates Y tal No me dejaban guardar la partida En un momento Pero en fin Bueno, nada Mi gente Espero que te haya encantado Este capítulo Tanto como a mí Si así Suscribiros Y dejar un like Que se agradece Si así Puedes pasar por mis redes sociales Abajo de la descripción Y nada más Nos vemos La próxima Chao A cuidarse Chao 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 Chao